una preguntita para mi periódico las organizaciones sociales de aquí una de las más serias acusan a manuel díaz albe pavolo a tom y galán pero hay una pregunta que lo estoy haciendo la organización sería no está hablando de fudeba bueno la organización es sinvergüenza si te lo quiere hacer así pero el hecho de esta es por qué usted acusa y la iglesia católica y la compratenidad de factores evangélicos quiero ver el padre pronunciando y la compra en el día pero si tú dices que manuel díaz vete donde manuel pero como ustedes saben entonces que es el prm el problema manifestado es el prm ahora nosotros vimos en un vídeo cuando se presentaron algunas personas ya que habían miembros del pérdida que la comisión la supuesta comisión ambiental era todo alto dirigente del pérdida y cuál es la maldad no tienen derecho ellos a dirigir no una comisión de defensa del medio ambiente pero tienen que hacerlo por la vía correspondiente o sea buscando peledeíta también no no ningún buscando peledeíta auxiliar no importa si son invasores si son delincuentes si no son delincuentes lo debe verificar no sé por qué la desesperación del ministerio público y de un grupo que se llama organizaciones sociales a mí corrida me corriendo que está abogado y yo soy un ignorante en ese aspecto el asunto de medio ambiente en un asunto de orden público o sea que la fiscalía la justicia puede interactuar sin haber cariño cada cual tiene sus funciones denunciaron que había una invasión de tierra y él intervino y e hizo preso a los invasores es ilegal que tú piensas primero buenos días y saludar a mi tocayo david rodríguez en este caso que no es ilegal puesto que él en su condición de ministerio público está parando un delito que es precisamente protegiendo el derecho de propiedad que vida fue dentro de sus de sus atribuciones precisamente está detener eso que se ha convertido en la república dominicana en una asociación de malhechores y un acto vandálico y como medio ambiente si fuera agrediendo el medio ambiente el ministerio público puede intervenir inmediatamente claro puede intervenir producto de que se está cometiendo un delito a la sociedad y él en su condición de representante del ministerio público debe de tener el delito a la sociedad y luego apoderar la instancia competente para que le dé curso al procedimiento